¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches familia! Tengo un plazo, un plazo, estar aquí con esta banda y bueno, esta noche es una banda especial. ¡A disfrutarlo! ¡Buenas noches! 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 ¡Buenas noches Otra vez, otra vez, otra vez, pasa las dos, apenas las dos, en la plaza de su mar, de su mar, de su mar y gole. ¡Gracias por ver el video!